Que bonitos ojos tienes Ni siquiera para empatear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el captor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco en mi corazón Te ofrezco en mi corazón A cambio de mis pobrezas Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, mi hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Malagueña salerosa 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 ¡Gracias!